¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no podemos activar la depuración USB del teléfono móvil simplemente porque el táctil no funciona, la pantalla está negra y no vemos absolutamente nada? Bueno, tengo una nueva alternativa para ustedes, pero ojo, esto realícenlo bajo su absoluta responsabilidad. Ustedes van a utilizar una herramienta de terceros muy fácil de emplear, muy fácil de instalar y también muy fácil de interactuar con el teléfono móvil afectado. Sigan la revisión paso a paso y posteriormente vengo con las respectivas conclusiones. Antes de comenzar este video tutorial debo de mencionarles a ustedes y anticiparles tal vez que todo esto debe ser realizado bajo su absoluta responsabilidad. Aquí es más, hay un pequeño gran cartel que dice advertencia. ¿Por qué advertencia? Pues si ustedes no saben manejar este tipo de situaciones y recursos podrían estar dañando definitivamente su teléfono móvil y por tanto van a perder la garantía de fábrica. Si de todos modos desean arriesgarse, pues sigan lo que yo mencionaré en este momento. ¿Qué es lo que necesitamos en primer lugar? Bueno, lo que primero necesitamos es a tres elementos muy importantes en el ordenador personal. Una herramienta de terceros que nos ayudará a nosotros a activar el modo de depuración USB. Otra herramienta que seguramente la conocen todos y es la más reciente versión de Odin. Y obviamente nuestra ROM original del teléfono móvil Android. Esta ROM puede ser descargada desde la web de los sitios oficiales de Samsung, de Sanmobile o de cualquier otro lugar que ustedes conozcan, pero estén seguros que sea la original, la que pertenece específicamente a su teléfono móvil. Si atienen a estos tres elementos, ahora deben de extraer el contenido del archivo descargado, es decir, de la ROM. El primer paso está en ejecutar la herramienta que nos ayudará a activar la depuración USB. Ustedes verán dos campos allí. En el primero de ellos deben de colocar ustedes la dirección de la carpeta en donde está guardada la imagen ROM que descargaron y descomprimieron. En el segundo espacio, en cambio, deben de colocar la carpeta de destino. Generalmente esto lo creamos manualmente y tiene un nombre completamente distinto, el que ustedes sé y el que ustedes recuerden. Después presionan el botón que dice Make y listo. Esperan solamente unos cuantos segundos para que de la ROM original de nuestro teléfono móvil Android se genere un pequeño archivo que nos ayudará a nosotros a activar la depuración USB en el teléfono móvil. La segunda parte del proceso implica la ejecución de Odin. Asegúrense de tener la más reciente versión y obviamente que sea descargada desde una URL oficial. Aquí solamente tienen que activar una casilla y posteriormente hacer clic en ese botón. Antes de ejecutar este Odin, ustedes necesitan hacer algo en el teléfono móvil. Es decir, yo lo tengo aquí y ustedes deben de estar seguros que está apagado. Como la pantalla está negra, posiblemente ustedes no sepan si está prendido o apagado. Así que lo más recomendable para este tipo de casos, si no quieren utilizar el botón de Power para apagarlo, pues es simplemente destapar el teléfono móvil y posteriormente disponerse a retirar la batería. Una vez que esté así, lo tienen durante unos 5 segundos, vuelven a conectar la batería. Si quieren ponenla a tapo, si no, no. Yo no lo recomiendo en este momento. Y luego presionan los 3 botones. El de Power, el de bajar volumen y el de Home. De esta manera. Ustedes recibirán un mensaje en esa ventana, en donde se estará advirtiendo que si utilizan una ROM personalizada, podrían estar dañando su teléfono móvil Android. Hay una tecla para continuar y una tecla para abortar. La tecla para continuar con el proceso es la de volumen más, es decir, para subir volumen. Y si se arrepienten o creen que van a dañar más el teléfono móvil, empleen la tecla para bajar el volumen. Por ejemplo, si yo le presiono en este momento la de bajar el volumen, simplemente se apaga y no ha pasado nada. El teléfono móvil se reiniciará, obviamente. Pero ese es mi caso excepcional, porque yo no tengo el problema con esto. De todos modos, sigan el procedimiento si tienen la pantalla negra. Cuando presionen el botón para poder continuar, ustedes pasarán hacia una ventana en donde estarán detallados unos cuantos ítems. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada ahí, porque simplemente están en el modo de descarga. ¿Qué hacer allí? Ahora solamente tienen que conectar en el puerto USB, en la parte inferior, el respectivo cable y el otro al PC. Ahora ejecuten Nodin, seleccionen la casilla que les menciono en este momento en el video y después hagan clic en el respectivo botón. Se abrirá una ventana del explorador de archivos y allí tienen que elegir el archivo que nosotros generamos, aparte de la ROM original. Luego solamente tenemos que hacer clic en Start y esperar a que el proceso termine. Como lógicamente nuestra pantalla está negra, no vemos absolutamente nada, en el terminal no sabremos si se culminó o no. Entonces, por tanto, para que se apague y vuelva a prender, nosotros obligatoriamente necesitamos otra vez sacar la batería para que se apague y después volverla a poner y al final presionar el botón para que se encienda. Cuando creamos que esto haya ocurrido, obviamente vibrará el teléfono móvil y ya sabremos que está prendido. Ahora solamente tenemos que conectarlo con el cable USB al PC y rescatar la información que tengamos guardada allí. Si hemos utilizado un patrón de bloqueo, ahí las cosas se complican, pero ahí sí les recomiendo a ustedes emplear aquella herramienta que recomendé en un video anterior. Esa herramienta hace la magia prácticamente, porque salta ese patrón de bloqueo, no lo elimina, solamente lo salta y hace que se muestren las carpetas de video, las carpetas de contacto, las carpetas de imágenes, todo lo que nosotros tengamos aquí en el PC. Una vez allí, ustedes ya pueden rescatar la información más importante y luego sí enviarlo a departamento técnico para que lo formatee, para que lo arregle, para que haga lo que quiera con el móvil. Como conclusiones generales, solamente puedo decirles, amigos, que este procedimiento, lógicamente, va a ser posible realizarlo en teléfonos móviles de la línea Samsung Galaxy. En otros diferentes, no creo que dé resultado. Así que ustedes solamente pueden probarlo en la mayoría de Samsung. Además de ello, como se los mencionó al inicio, y ahora también se los vuelvo a decir con un mensaje de advertencia, esto puede ser utilizado única y exclusivamente si ustedes creen que ya no hay ninguna solución con su teléfono móvil, si creen que ya está absolutamente todo perdido y por lo menos quieren recuperar la información más importante, la mala utilización de los pasos en el procedimiento o tal vez de una ROM personalizada puede hacer que esto quede completamente inservible y lo utilicemos posteriormente como un pizapapeles, como lo dicen en la web. Así que mucho cuidado, es recomendable para personas que sepan de este tipo de cosas y de todos modos, si ustedes lo hacen, que sea bajo su absoluta responsabilidad. Diríjense por favor al blog con la URL que dejo generalmente aquí en la parte superior derecha mediante las respectivas tarjetas para que puedan descargar ustedes a la herramienta. Aquí quedan con los videos sugeridos de YouTube, con aquel video en donde les mencioné anteriormente para poder saltar ese patrón de seguridad y otros que podrían servirles a ustedes si están teniendo este tipo de problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!